Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Justin Gobea y esto es Avesex. Hoy quiero hacerte una pregunta desesperada. ¿Tu crush sabe que existes? Hola de nuevo, creo que me pasé un poco con mi pregunta, pero si estás viendo este video es porque te gusta alguien que no te pela para nada, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos y es muy desesperante. Por eso hoy te voy a dar unas estrategias para que esa persona por la que te mueres también se muera por ti. Cada uno de los consejos que te voy a dar en este video no me los saqué de la manga, ¿eh? ¿Por qué ni mangas tengo? Me puse a investigar en libros sobre algo que se llama la psicología del amor, porque la mejor manera de gustarle a otra persona es entender su mente y sus emociones a la perfección. Solo así podrás manipularla, digo, enamorarla. Antes que nada quiero que sepas que no existe una fórmula mágica para conquistar a alguien. Cada persona es distinta y le atraen diferentes cosas, así que debes investigar muy bien la vida y los intereses de tu crush para saber por dónde llegarle. Tienes que conocer cuáles son sus pasiones, sueños, defectos, si se lleva bien con sus papás y si se puede, cuáles son las cosas que menos le gustan de sí mismo. Para descubrir esto, lo más fácil es estoquear sus redes sociales y analizar muy bien cuáles son los detalles que hay ahí. Fíjate muy bien en el tipo de fotos que sube, las personas y los artistas que sigue y las cosas que escribe en sus comentarios. Todo esto te va a servir para conocer a tu crush a profundidad y después podrás usar esta información para que se enamore de ti. En esta sección te voy a dar 7 estrategias para enamorar a la persona que te gusta. Te van a servir igual si eres hombre o si eres mujer. La única condición para que funcionen es que antes de aplicarlas hayas investigado súper bien la vida de tu crush. Es más, voy a hacer una pausa de 30 segundos para que todos veamos el Insta Stories de la persona que nos guste. Ahora sí, la estrategia número 1 es hacerle saber a tu crush que existes. Porque si todavía no le hablas o nunca se ven, es imposible que se enamore de ti. Si van en la misma escuela, sobran los pretextos para hablarle. Pero si no, todo el estoqueo que has hecho en sus redes sociales te va a servir para saber qué lugares frecuenta y aparecerte ahí por casualidad. Recuerda que siempre que hables con tu crush, es importante que lo veas a los ojos y le mantengas la mirada un poquito más de lo normal. Así podrá empezar a notarte. La segunda estrategia para gustarle es que le hagas saber que tú tienes eso que él o ella necesita. Y no hablo de dinero, ¿eh? Quizá no lo sepas, pero una de las razones por las que nos gusta alguien es porque inconscientemente detectamos que esa persona es buena para algo que nosotros no podemos hacer o que nos cuesta mucho trabajo. Imagínate que tu crush es una niña que nunca saca buenas calificaciones y eso la tiene traumada. Pero si tú le demuestras que eres inteligente, podría sentirse atraída por ti. Algo así como Penny y Leonard en The Big Bang Theory. La clave para que esto funcione es que sepas cuál es el punto débil de tu crush. Averigua qué es lo que más le choca de sí mismo y aprovecha esa información para hacerle saber que tú tienes eso que le hace falta. Solo que no se lo vayas a decir directamente, ¿eh? Porque se tiene que dar cuenta a través de tus actos. La tercera estrategia es que cuando platiques con tu crush hagas muy evidente que tienen cosas en común. El objetivo es que sienta que son súper compatibles para que su inconsciente le diga que si anduviera contigo se la pasaría muy bien. Investiga mucho cuáles son los temas que le gustan para que cuando se dé la oportunidad puedas tener una conversación amena con él o ella. Enfócate sobre todo en las películas y la música porque igual es que se ponen de acuerdo para ir al cine o a un concierto. Otra estrategia bastante efectiva es que le hagas saber a tu crush que tiene competencia. O sea que hay otras personas que quisieran estar contigo. No importa que no sea cierto. De vez en cuando cuéntale cosas como que en una fiesta se te acercó un chavo y te dijo que estabas muy guapa o que te llegó el amigo de tu hermano pero que le dijiste que no. Estas historias pueden hacer que te comience a ver con ojos de amor por primera vez ya que mientras más solicitada es una persona más atractiva le parece a los demás. La quinta estrategia para enamorar a tu crush es que te parezcas a su mamá o a su papá. Lo sé, suena súper raro pero cualquier psicólogo puede decirte que casi todas las personas buscan una pareja que se parezca a sus padres. Generalmente una chava quiere un hombre como su papá y un chavo una mujer como su mamá. Para averiguar la forma de ser de tu suegro o suegra lo mejor es que saques esa información cuando platiques con tu crush. Pregúntale cosas de cuando era chiquito y otras anécdotas familiares y estate muy al pendiente de lo que hizo el fin de semana porque ahí vas a encontrar muchas pistas. Ahora, supongamos que ya te diste cuenta que el niño que te gusta es súper protector con su mamá. Si quieres conquistarlo necesitas dejar que te proteja como a ella e incluso pedirle ayuda para que sienta que te puede cuidar. La siguiente estrategia es medio cruel porque vas a tener que aprovecharte de las inseguridades de tu crush para que se vuelva adicto a ti. Suena un poco maquiavélico y lo es pero en la guerra y en el amor todo se vale. Tienes que detectar qué debes hacer o decir para que la persona que te gusta se sienta bien consigo misma. Estas cosas van a depender de sus inseguridades más grandes así que debes saber cuáles son. Sé que no queda muy claro así que te voy a dar algunos ejemplos. Supongamos que te gusta un chavo que tiene un hermano mayor que siempre lo paga. Su debilidad es que se siente menos que su hermano, ¿verdad? Entonces lo que necesita es que todos los días le digas y le demuestres que él es el mejor. Esto lo puedes hacer apoyándole en sus proyectos. Echándole porra si juega en algún equipo diciéndole que él es el más inteligente y tirándole un poquito de tierra a su hermano. Todo esto va a hacer que se sienta súper bien contigo y que empiece a necesitar de tu compañía cada vez más. La parte cruel es que cuando se vuelva súper adicto a todo el apoyo que tú le das lo dejes de hacer para que se saque de onda. El objetivo es que sientas súper feo, que te extrañe y que se dé cuenta de que sin ti no puedes ser feliz. Esto funciona súper bien con las personas inseguras sobre todo con las chavas. Muchas mujeres guapas se enamoran de hombres que no son ni la mitad de atractivos que ellas, solo porque saben ayudarlas a aliviar sus inseguridades. La última estrategia que te voy a dar hoy es que hagas que tu crush piense que estar contigo es algo emocionante. A cada persona le entusiasman cosas diferentes, pero en general a todos nos emociona ver películas de acción, ir a parques de diversiones, hacer deportes extremos e ir a conciertos ultra padres. En la medida de lo posible, intenta que tu crush y tú vayan a muchos lugares como estos, porque si lo hace, cuando esté contigo va a sentir muchísima adrenalina. Poco a poco va a empezar a relacionar esta emoción con tu presencia, aunque no tenga nada que ver. Y su cerebro le va a decir que cuando esté contigo todo es mucho más divertido. Suena lógico, ¿no? Ahora sí, ha llegado la mejor parte de este video, el final. Hoy no te voy a contestar ninguna pregunta porque el tema ya estuvo muy largo, pero ahorita nos vemos en Instagram para seguir platicando sobre cómo gustarle a tu crush. Te dejo mi cuenta aquí abajo para que sigas el envío que en unos minutitos estaré haciendo. Yo soy Justin Gobea y esto fue Avesex. Hasta la próxima.